Los lobos de ríos gigantes son muy territoriales y marcan y patrullan sus territorios muy seguido. Por ejemplo, usan letrinas comunes fuera de sus guaridas como vemos en los videos. Soy su presentadora, Romy Casagnino. Soy fotógrafa y bióloga especializada en conservación. En cada episodio les presentaremos nuevos animales captados en cámaras trampa de todo el mundo. No se olviden de suscribirse a Mongabay para recibir alertas cada vez que hay un nuevo video. La nutria gigante de río es la nutria más grande del mundo y el miembro más grande de la familia de las comadrejas, alcanzando hasta 1.8 metros de longitud. Es endémica de América del Sur y solo vive en tres sistemas fluviales, Amazonas, Orinoco y La Plata. Esta nutria es todo un personaje. Si alguna vez te encuentras en su hábitat, sabrás con certeza cuando hay un grupo cerca porque son muy vocales. Es la especie de nutria más ruidosa. Su nombre en latín, teronura, se refiere a su cola plana y fuerte. Tero significa ala y nura, cola. Otra característica distintiva del lobo de río gigante son las marcas blancas en su cuello que biólogos utilizan para identificar animales individuales cuando asoman la cabeza fuera del agua. Esta especie está bien adaptada a ambientes terrestres y fluviales. Los lobos de río son grandes nadadores, tienen patas palmeadas y un pelaje extremadamente denso para evitar que el agua penetre en la piel. Ellos son mamíferos carnívoros que se alimentan principalmente de peces y crustáceos, pero a veces capturan pequeños jaimanes y pequeñas anacondas. ¿Pero qué los convierte en depredadores eficientes? Las nutras tienen bigotes que les permiten detectar vibraciones en la columna de agua, ayudándoles a localizar a sus presas. El lobo de río es un animal muy social que vive en grupos familiares extendidos que varían de dos miembros a 20, pero en promedio entre 4 y 8. Los jefes del grupo es una pareja monógama dominante que se queda junta de por vida. Estos grupos son muy unidos y cooperativos. Duermen, juegan, viajan y se alimentan juntos. Crean madrigueras excavando en las riberas de los ríos o debajo de los troncos caídos. Las madrigueras suelen tener múltiples entradas y múltiples cámaras en su interior. Los lobos de río gigantes son increíbles depredadores superiores, pero lamentablemente entre los años 40 y 70 estuvieron a punto de ser cazados hasta la extinción por su pelaje. Ahora su principal amenaza es la degradación y destrucción del hábitat. La UICN los clasifica como especies en peligro de extinción y todo el comercio de especímenes o partes es ilegal. Mi nombre es Oscar Mujica, soy coordinador del paisaje en mano y trabajo para la Sociedad Zoológica de Trump. Hace 30 años se inició el estudio de una especie emblemática, la nutria gigante o el lobo de río, en el Parque Nacional del Mar. Posteriormente, el monitoreo se ha ampliado a otras áreas protegidas del Perú hasta la actualidad. Esta especie es una de las 13 que existen en el mundo. Es la más grande de esta familia y se alimenta principalmente de peces, razón por la cual su presencia e importancia está asociada a la calidad de un ecosistema. También es una especie carismática y considerado como un atractivo para el turismo. Las amenazas que enfrenta son la destrucción de su hábitat, por ejemplo la minería, el incremento de infraestructuras mal planificadas, como las carreteras, represas hidroeléctricas, la caza excesiva y la deforestación en general. Por todo ello, las áreas protegidas han considerado y definido a esta especie como un elemento ambiental para monitorear el estado de conservación de sus poblaciones. Un equipo de la Sociedad Zoológica de Frankfurt realiza este trabajo cada año en coordinación con las áreas protegidas, contribuyendo de esta manera en la conservación y la gestión. En el próximo episodio conoceremos a un gato salvaje que parece una versión en miniatura de la pantera nebulosa. Cuéntanos en los comentarios si sabes de qué animal se trata. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!